Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún hombre Si conmigo conociste el amor Si, el amor Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún hombre Si conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor